No, te interesó pero, ojo! No te están remolcándote Eh... Es lindo Hablale bien Decile, tío Quiero conocer Te quiero conocer y siempre es lindo cuando era siempre siempre me diste conmigo entonces eres un precioso Y salió la abuela Aníbal Un saludo para David y Aníbal que están allá, los quiero mucho, y bueno, siempre nos acordamos de ustedes aunque no nos comuniquemos, y bueno, lo mejor para ustedes. Hola David, te mando un beso grande, a Aníbal también, que no lo conozco todavía, pero bueno, me encantaría conocerlo, y bueno, a toda la suerte del mundo, sé que te veo bien, David, y te deseo lo mejor, un beso. Bueno, cuando quiera, tío. Así, ¿vos ya está? Bueno, un beso grande, te quiero mucho, te deseo lo mejor, ya nos veremos pronto. Dale. Venga, Mati, anímate. Imagínate que lo tenés ahí, ¿qué les dirías? ¿Qué harías? ¿Le darías un beso, un abrazo? No, no, no. Dale. Bueno, un saludito para el hermano que está en España, que lo extrañamos un montón, que bueno, lo estoy pasando bien ahí, que se cuide y nada, un saludo. Vamos, vamos, vamos. Matías también, le mando un saludito muy grande, le da un poquito de vergüenza, ¿no? Pero que siempre lo extraña mucho. Espero que vengas, que te extrañen mucho. ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! Un besito, mandale un besito, que te va a ver ahí, no llores. Un besito. ¿Cómo se va a hacer esto o no? ¿Viste a ver cómo se van a hacer los papeles? Este año a ver si puede venir. Maxi quiere ver. Cuidado, Maxi con eso. ¿Qué dijo? ¿Qué está haciendo los papeles? ¿Qué todavía no puede venir? ¿Por qué no tiene los papeles? ¡Chocana, pues chocana, chica! Tiene muchas responsabilidades, como hablamos recién, ¿viste? Cuenta mucho todo. Calquilando una casa, tiene muchas responsabilidades. Tiene muchas cosas que hacer. Y en cuanto tenga los papeles, ahora que yo le llevo unos papeles que le dio a la mamá, eso le va a servir para hacer sus papeles, ¿vale? No llores, no llores. No pasa nada, ya lo he reído. ¿Qué querés que le diga de tu parte? Cualquier cosa, ¿no? ¿La cuento del colegio? ¿Te va bien? ¿En qué grado estás? ¿En qué grado estás? En quinto. ¿En quién va a ser tu maestra? Decile. ¿Quién va a ser tu maestra? Cancay. ¡Patricia! ¡Se la habla bien! Claro, si no me voy a acordar que era otra vez, claro. Claro. Ay, ¿quién era que le había mandado saludos a David? ¿Cómo era la chica esta? ¿Rita qué? Rita. ¿La madre de...? De Damián Zúñiga. Eso, le vamos a mandar saludos a Rita. ¿Ves? Ya está. Ya está, no sé. Bueno, vení a bañar. ¿Me vas a decir a las chicas? ¿Me vas a decir a las chicas? Bueno, ¿qué decimos? Hola chicas, espero que... 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 Que estén bien. Que estén bien y creo que... A las chicas lindas. Que son lindas y... Más bueno que... Guapas como la tía, ¿no? Que les mando un besito de Argentina. Les mando un besito de Argentina. Yo le quedo muchísimo. Y cuando quieran vuelvan a... Si querés, vuelven a mi casa. ¡Ay! Muy bien. Un besito para las chicas. ¡Eso! Que vuelvan a su casa, mi amor. Vuelvan a mi casa. Entonces, tienen la invitación de tu casa, ¿no? Mirá que cuando vengan a mi casa, yo le voy a decir, Maxi los invitó a su casa. ¿Sí? Va a tener que tirar un colchón ahí y dormir las chicas. ¡Nada! ¡Sí! Y si vienen muchas, ¿dónde van a dormir? Uno va a tener que dormir en el piso. En el piso. Así que le había dado piropos a la tía, ¿eh? Que no estaba guapa. ¡Qué chanta! ¡Qué chanta! Vamos a ver cuando nos veamos, ¿eh? La próxima vez. A ver si ya tienes novia para la próxima vez. ¡Ay! Fiesta, fiesta para la próxima vez. A ver si nos traes unas amigas. ¿Querés que te traiga algún amigo de allá de España? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué preferís? ¿Española o Argentina? Española. ¡Chiquita! ¿Chiquita o grande? Grande. ¡Gracias! Pero bueno, chiquita de su medida. ¡Buena chiquita! ¿O dos? ¡Da! No le des más ideas. No le des más ideas. No le des más ideas. Yo le doy 10. ¿Tres años? ¿De quién habrá salido? ¿De quién habrá salido? ¿De quién habrá salido? No, no sé. ¿A quién habrá salido? ¿A quién habrá salido?